Aunque oficialmente Gustavo Petro ha guardado silencio y no ha dicho media palabra acerca del monumental fraude en Venezuela, según informa el medio digital 24-7, el primero quien habría felicitado extraoficialmente al dictador Maduro habría sido precisamente el presidente colombiano Gustavo Petro. Nos informan fuentes cercanas a la Casa de Nariño, que aproximadamente a las 11.47pm del 28 de julio de 2024, Petro llamó a felicitar a Nicolás Maduro por su triunfo. La llamada no duró más de tres minutos. El tema principal de la conversación fue el fortalecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela y cínicamente proteger la democracia en la región. Agendaron visita oficial de Petro para mediados del mes de agosto. Hoy el futuro de Colombia es oscuro porque esta alianza criminal hará hasta lo imposible para no bajarse del poder. Por lo pronto Maduro seguirá guardándole los oscuros secretos a Petro. Estaremos atentos a la reacción de la comunidad internacional y el pueblo venezolano a este fraude monumental perpetuado sin la más mínima vergüenza en la cara del mundo entero. Lo llamativo del tema es la encrucijada en la que se encuentra Petro tras las graves denuncias de fraude de la oposición venezolana y de observadores en todo el mundo. En este caso el gobierno Petro para quedar bien ante la comunidad internacional solo atinó a manifestarse públicamente a través del canciller Luis Gilberto Murillo y en la que en un comunicado solicitó que se procediera con el conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente. Es decir que desde Colombia este gobierno izquierdista está jugando a dos bandas pues en privado Petro ya reconoció a su compinche Nicolás Maduro como presidente y en público comanda a su canciller a solicitar conteo y verificación. En este caso el tiempo le vuelve a dar la razón al expresidente Uribe quien había advertido que Petro era un personaje muy sagaz y un encantador de serpientes ya que Petro en privado estaría traicionando los valores democráticos y no quiere lidiar con esa papa caliente e intenta de cualquier forma desligarse del fraude madurista ya que la mayor parte del mundo democrático mira con asombro y está siendo testigo del mayor fraude de la historia. Por lo pronto desde el Congreso colombiano la mayoría exigen no reconocer ese resultado electoral y piden rodear a la oposición venezolana. Para otros actos dignatarios el mensaje del canciller Murillo es un poco ambivalente y consideran que tarde o temprano el mismo Petro por la cercanía que ha tenido con Maduro así como los mensajes que han enviado sus alfiles frente a los resultados reconocerá la reelección de Maduro públicamente. Lo raro según los expertos y la opinión pública sería que no lo reconociera pero esto es prácticamente imposible ya que Petro es compinche y uña y mugre con su camarada Nicolás Maduro.